Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Enorme saludo a todo el pueblo de YouTube. Prendo la cámara porque hay muchos que me escriben por mensajito privado de Instagram y también acá en los videos anteriores para que me explashe sobre lo que hablé en el video pasado sobre Valentín Barco, el colorado, que para mí se subió a un pony y está más agrandado, más agrandado que lo que ustedes se puedan imaginar. Yo me enteré de varias cuestiones que pasaron en el Boca predio relacionado al colorado Barco y yo lo que quiero marcar acá es que Boca tiene un jugador que obviamente está por encima de la media, que es un jugador con buenas características, que para mí es un excelente jugador pero no es un crack y que además está subido a un pony. Barco está subido a un pony. Y este es el gran laburo que tiene que hacer Boca, cuando digo tiene que hacer Boca, Almirón, sus compañeros y en este caso el consejo de fútbol, barra Riquelme, en ponerlo al colorado Barco con los pies sobre la tierra. Barco es un jugador que demuestra rebeldía futbolística y que también demuestra rebeldía fuera de la cancha. Un jugador que no digo que es mal llevado, que es un jugador desobediente, es un jugador por momentos irrespetuoso. Y esto quedó marcado cuando le hace los gestos para abajo a Cavani diciéndole dame la pelota a mí. Esta es una de las pequeñas cosas que se muestran puertas para afuera de cómo es Barco. Que muchas veces nosotros y mis colegas, y me pongo en primera persona, yo también me subo justamente al Barco de darle manija porque sinceramente demuestra cosas importantes. Ahora Barco, yo te quiero decir que sos un pibito, que no ganaste nada, que jugás en Boca porque la dirigencia te hizo un contrato como para que puedas jugar y que no te vayas libre. Creo que tuviste buena y atinada decisión de quedarte en este mercado de pases cuando estaba el rumor, yo no sé hasta qué punto es cierto, la oferta del City, que nunca llegó concretamente, pero que el agente, el representante, que es el mismo representante de Tevez, de Guanchope Ávila, que siempre le trajeron problemas a Boca, bueno, decían tener. Yo la verdad que de Boca a mí me dijeron acá, nunca llegó nada oficial, nunca llegó un mail con la oferta concreta por Barco, o sea, la agarro con pinzas. Pero esto de decirme quedo, que tampoco se lo escuché a Barco. Los que obviamente son cercanos, mis colegas cercanos al representante de Barco, dijeron que Barco le dijo a Boca que se quería quedar a jugar a Copa Libertadores. Barco todavía no ganó nada. Barco es un chico irrespetuoso, irrespetuoso, es un jugador que está agrandado, es un jugador que por momentos cargosea al rival, esto de pararse arriba de la pelota, esto que no gusta, que no gusta, no en el fútbol puertas para afuera, sino en el fútbol puertas para adentro. En cualquier ámbito de trabajo, en cualquier momento de la vida, vos tenés que ser respetuoso, vos tenés que respetar a los que están antes que vos, vos tenés que respetar a Cavani, a Rojo, al propio Benedetto. Yo no digo que estés sometido a ello, porque no funciona así, pero sí tenerle respeto, tener códigos. No puede venir un pibito de 16 años que no ganó nada, insisto, porque si vos me decís que Barco le da la Copa Libertadores a Boca, que Barco le hace ganar campeonato, que Barco le da la Copa Argentina, o la Copa que sea, siendo protagonista de punta a punta, haciendo goles importantes. Por ahora viene teniendo suerte, insisto, es un buen jugador, tiene muchas características, juega en esta posición porque Almirón, en vez de ponerlo de lateral, lo puso de volante ofensivo y creo que esto al propio jugador lo ha levantado mucho. Ha tenido un Mundial Juvenil donde también se pudo mostrar, pero no tiene disciplina. No tiene disciplina. A mí me contaron que en el Boca Predio, Puertas Adentro, el objetivo de Riquelme y del Consejo es encaminarlo a Barco, que por momentos se corre y deja de ser un jugador al 100% profesional y que no mantiene esos códigos de un profesional ya maduro. La ventaja que tiene es que es un pibe y que tiene todo para aprender. Entonces, yo creo que acá el gran problema es que Barco está subido a un poni, hay que hacer entender a Barco que todavía no ganó nada, que campeonatos locales en Boca y en River se ganan habitualmente, que no ganó la Copa Libertadores, que no ganó el Mundial Juvenil, que no fue figura tampoco en la selección de Mascherano, que juega acá porque Almirón obviamente le encontró un lugar donde él no se desempeñaba, que tiene rebeldía futbolística pero también es irrespetuoso con sus propios compañeros y con los rivales, como pasó frente a Palmeiras en Brasil, que por poco en el próximo tiro libre se le acercaron los más grandes y por poco le dan un cachetazo, un correctivo para decir, che, no hagas más esto. No nos gusta a nosotros esto, eh, pararte arriba de la pelota, no lo hagas más. Porque esas cosas después se te vuelven en contra. Que ayer haya pateado un penal y la sonrisita y decir, bueno, espere que... Está todo bárbaro ahora. No vaya a ser cosa que erres el penal decisivo en la final. ¿Por qué digo esto? Porque siempre y en todo momento de la vida, todos, eh, todos, en cada laburo, en el periodismo, en el fútbol, cuando sos técnico, siempre, siempre tenés que tener los pies sobre la tierra. Porque vos cuando subís no tenés que mear a todos los que están al lado tuyo, en la escalera, porque ¿sabes qué? Cuando vos llegás arriba de la escalera, después tenés que bajar. Y todos esos que estaban viéndote subir, a los que vos orinaste, con lluvia dorada, te van a esperar. Y te lo van a hacer sentir. Porque eso es de mala persona. Entonces, tranquilidad, barco. Tranquilidad. Con los pies sobre la tierra. Venís haciendo una carrera bastante buena. Tenés características. Yo te hice un video, te elogié. Pedí a que Riquelme te haga un contrato para que puedas jugar en Boca. Almirón te puso de titular, te encontró la posición, te da la posibilidad. Ahora, no dinamites todo lo bueno que tenés en cuanto a lo futbolístico, por ser una persona detestable. Una persona ingrata. Una persona que se sube a un pony. Una persona que se aranda. Porque no caen bien. Los arandados no caen bien. No caen bien. En ningún lado. En ningún lado. La humildad, si vos querés ver un tipo humilde. Un tipo humilde. Que siempre, que siempre tira para adelante. Y que es el mejor de todos. Messi. Colorado. Mirado a Messi. Miralo, miralo, copialo. Tomalo de referencia. Y dentro del grupo seguramente tenés jugadores que también tienen los pies sobre la tierra. Y quizás ganaron mucho más que vos. Como Cavani. Es un jugador que vino y es consagrado en el fútbol mundial. Y viene y en Boca corre, en Boca mete. Y nunca te va a hacer un gesto a vos como para hacerte quedar mal o recriminarte algo. Entonces, no te subas a un pony. ¿Estamos de acuerdo, Barco? Estás ante la posibilidad única de quedar en la historia eterna de Boca. Después te vas a jugar donde quieras. Si es que esas ofertas llegan. Porque también puede pasar. Puede pasar que en el fútbol ocurre algo y no te venden nada. Y no te viene a buscar nadie. Y terminás jugando en el ámbito local. Entonces, esto de pararte arriba de la pelota. De renegarle a Cavani públicamente. De hacerte el loquito. El loquito. No, no va. No va. ¿Estamos de acuerdo? Lo quería decir, gente. Abrazo grande para todos. Y mañana vuelvo. Mañana vuelvo con el puño lleno de verdades. Abrazo grande para todos. Pónganle me gusta. Recomienden el video. Comenten. Los quiero leer a todos. Les pongo me gusta. Así que pasen por la boletería. Abrazo grande para todos, gente. Chau.